Le va a pegar el 7 Bufarini, a parar las antenas, agudizar los sentidos, el ciclón quiere el primero, le pega a Bufa, cabeza ahí afuera, el córner, tiró de esquina, cuando quería saltar para cabeza del Gentiletti, también estaba Kalinsky, se la tiraron al córner, segundo consecutivo para Bufarini, que debe ajustar la mira, para encontrar la cabeza de Masuero quizá, vino el centro, despeje hacia atrás del arquero, que domina, falta en ataque, ay el Bocha Rodríguez, el susto que le pegó a Maino, más allá de que fue falta en ataque, casi la mete contra un paro el Bocha, mirá, hay que aguantarlo Tracolursi, y él fue el que cometió la falta en ataque, ¿cuánto mide Tracolursi? ¿tenés ahí la altura? 1'90, el lungo Tracolursi, el hombre de Rafaela, no hay falta ahí, cayó, se desmoronó el jugador de San Lorenzo, por aquel costado, Gentiletti, vamos a ver si tenía razón, es falta, hombro contra hombro es lícito, cargó a media espalda, le puso mejor el cuerpo Gentiletti, y terminó cometiendo la infracción. Ustedes saben que Walter Nelson aporta también, sin estar en la transmisión, no de este plantel, pero sí en la historia de San Lorenzo, el gallego Rolls, los matadores, ex gimnasia también. Casi 40 minutos. Bueno, respecto a Bernardo Romeo, el manager, el otro día en San Luis lo veía más tranquilo respecto al tema Fabricio Coloccini, al menos más esperanzado, decía que él creía que iba a llegar, me parece que se está complicando el tema en San Lorenzo. Ya el ciclón ha hecho todo lo posible, el propio futbolista ha mencionado que quiere venir a la Argentina, ayer, dicho sea de paso, jugó en el Newcastle, perdió 2 a 1, también donde jugó Jonas Gutiérrez. Me parece que se están complicando y en San Lorenzo ya quieren una respuesta. Hoy Lombilla sigue en Inglaterra, mañana me parece es un día importante, claro está. Viene la pelota en área, el centro, quedó bollando, la saca el bocha, la controla y la despeja Villarreal. El Lorenzo que nos da tregua, pisadita, adquiere Bufarini, la trae a Piatti, vino para Piatti, Nacho por el área, viene Piatti, cambia el ritmo, se mete entre dos, viene Piatti. ¡Ay, ay, Nacho, 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 Nacho! ¡Qué lindo que iba a ser este tanto! La hizo perfecta, abrió el pie zurdo, no salió tan lejos, preciosa jugada del 10 de San Lorenzo. Bufarini es un refuerzo de lujo para San Lorenzo, refuerzo porque cuando llegó, jugó un partido bárbaro contra Colón, después se desgarró, después no jugó más. Y es un jugador que con continuidad le va a dar grandes alegrías a San Lorenzo, esos mediocampistas talentosos, que quizás tengan apariciones y cuando aparecen desequilibran. Aquí hizo eso, pie a pie para buscar después alejarle la pelota a Maino, en una de las mejores jugadoras de San Lorenzo en el partido. ¿Lo doy? Sí, ¿me lo llamás al pelado, al asistente? Dale. Es hora de cargar algo, que me alcance el bolso. Bueno, ahí está. Minuto 41. Abrilo. Es hora, eh. Lateral por un costado para la selección de Salta. Estamos en Tice Sport, producción de torneos. Decía Martín que Marcelo Lombilla, el representante de Colochini, está en Inglaterra. Mañana, me dicen, es un día importantísimo. San Lorenzo, y más aún el entrenador Juan Antonio Pizzi, quiere una resolución cuanto antes. Por sí o por no, quiere mañana que se defina esta situación. Más que nada porque San Lorenzo sabe que tiene abrochado cualquier cosa si no llega a Colochini. A Mauro Cheto, el propio jugador, también sabe que depende de Colochini. Él ha decidido esperar. Si Fabricio mañana no llega, Mauro Cheto estaría arribando a la Argentina desde el Palermo, Italia, para incorporarse a San Lorenzo. Perdió Ceballos, la recupera a Piatti. Viene Piatti entre dos, perdió con el tercero, falta contra él, tiro libre para San Lorenzo. Mitad de campo, minuto 42. Lo que me cuentan es que Colochini se queda en Inglaterra. Esto es lo que sé yo. Sí, 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 es realmente complicado. Bufarini, pasa a Catalán. Bufarini, llega para Piatti. De primera para Aguiar, Aguiar con el taquito, la dejaba para Stracqua. Era de esperar. La marca de Zurita, haciendo el recorrido por la derecha. Se desprende, recibe y toca Gentiletti para Mazuero. De Mazuero vendrá para este número 8 Kalinsky, que ha participado poco del circuito de juego. Kalinsky, Catalán, Jara. Empieza a picar Bufarini. Poroto, ¿a quién le grita? Altan Orrillo. Ahí hay que presionar, en ese lugar, tiene razón el entrenador. A Domínguez, a Domínguez. Oscar Domínguez, sí, señor. Al Poroto Domínguez. Pensé que estaba Cubero en la cancha. No. Saliendo, la selección Saltenia. Ay, se equivocaron en el fondo. Pelota de gol para San Lorenzo. Al rebote y al córner. Si se la dejás ahí, a un goleador, es probable que te la mande a guardar. Por poco no fue para Stracqua. San Lorenzo, de a poquito, sin ser demasiado agresivo, termina el primer tiempo arrinconándolo al combinado Saltenio. Que comete un error, y en la salida un error, estando tan cerca de Torquero, es una situación de gol para el rival. Balón quieto, 43-30. San Lorenzo que va al centro, al primer palo, el despeje de cabeza. Contra que empieza a armarse. A correr, linda acción. Atención, cruzó la cancha Villarreal. Lo tomaron, lo tiraron. Le cometieron infracción. Otra amarilla por el aire. No se anda con chiquitas el árbitro. Se hay que sacar amarillas. Se saca. Y ahora, al de Mar del Plata, Matías Catalán, el segundo. Habíamos marcado que Catalán y Boboril quedan para el relevo en la pelota parada. Cuando lo atina a favor San Lorenzo. Y tuvieron los dos que intervenir. Boboril llegó un poco más tarde y Catalán cometió infracción. Son cosas que hay que corregirse en algún punto porque ante equipos más fuertes San Lorenzo esto puede sufrirlo. Hablo de lo que dije antes, ¿sí? Marcar mal en ataque. Mayno. La bella salta. En el final del primer tiempo. Hoy lluviosa. Esperando a Jara. Cambiela que está Bufa. Cambiela que está Bufa. Vino para Bufarini. Mal control de Bufarini. Le quedó muy larga. Se va a jugar uno más. Rebalón de Ceballos. Recuperación de Kalinsky para Bufa. Bufa y este centro. Mayno. La seguridad de los arqueros en este caso del 1 de la selección Saltenia. El que ataja en Central Norte. Sale Mayno. Se va consumiendo el primer tiempo. Cartel arriba ya. Hicieron eco nuestros compañeros. Agudiak. Agudiak. Si empata la Copa Bicentenario Batalla de Salta es para el visitante, o sea, para el San Lorenzo de Pici. Claro. Y lo permitido son seis variantes. Por cada equipo, claro está. Ay, ay, ay. Voy a tener que preparar... Hay que tachar, ¿no? El borrador. Y si no, que Salsita Pereira lleva una hojita nueva, ¿no? Podría ser, eh. Que haga algo. Agudiak. Burgos. A ver si llega el cambio. Por abajo, Arrastrón. Firmaron la Paz en el final del primer tiempo. Otra será la historia en el final del segundo, seguramente. Final del juego para la parte inicial. Cero por cero San Lorenzo. Y la selección Saltenia sacó un penal migliore contra el número seis Ceballos. Algunas cuestiones para repasar tendrá el entretiempo. Ahora, con esta música y estos protagonistas, partimos a la pausa. Ante y Seforo en producción de torneos con Zapón y con Malé, con Godoy, que les habla, pedazo. Propuesta de pausa. Ya regresamos. Así que es un partido trascendental para el conjunto que dirige Omar Jorge. Y ustedes saben, más allá de tratarse de un amistoso, para muchos futbolistas de San Lorenzo, estos partidos en esta gira son fundamentales. Porque se están jugando la titularidad cuando comienza el campeonato frente a San Martín de San Juan. El propio Pizzi había dicho que entre 15 y 16 jugadores se van a tener que disputar un lugar. Jara es uno de ellos, que no tuvo mucha actividad. Piatti es otro, ¿sí? Si bien se trata de un partido amistoso, ellos van a poner todo. Bien, se nos viene la parte complementaria. Elisa Beatriz Almada, cumpleaños, le mandamos un gran abrazo. La mamá de nuestro sonidista. Va quedando todo preparado, todo listo para arrancar la parte complementaria. Estamos en Tice Sports. No hay modificaciones en la selección de Salta para este complemento. Tampoco en el ciclón. Amarillas. Y amarillas fue amonestado, uno solo en la selección de Salta. Rubén Villarreal, el número 17. Masuero y catalán en San Lorenzo. A jugar la parte final. San Lorenzo cero, la selección saltenia cero por Tice Sports. En producción de torneos. Variante, muchachos. Sin modificaciones la selección de Salta en este instante. Todos los suplentes a moverse y a mojarse un poquito. Sin cambio San Lorenzo, también los relevos a trotar. Piatti. La cambió de frente Piatti. Con mucho tino buscando por la derecha. La subida de Catalán. Catalán, Catalán, Catalán. Al área, el maratonista tiene centro. Lo tira atrás. El rebote y la salida. En 30 de la parte final. Agudiak. Ceballos. Agudiak. Engancha el 2. La pierde. El 2 que juega como centro delantero. Vale aclararlo. Para afirmar la idea que estaba comentando hace un ratito sobre estos amistosos de San Lorenzo y la importancia para muchos futbolistas, por ejemplo. Uno calcula que en el campeonato va a arrancar Prosperi. Si se recupera. De hecho tiene una fatiga. Va a llegar a jugar con San Martín. Jugaría sobre el lateral derecho. Entre Boboril y Kahneman, me parece que este último va a ser titular. Teniendo en cuenta que Boboril está recién hoy de una lesión. Se van a disputar esa plaza sobre el lateral izquierdo. Aunque me dicen que ha quedado muy a gusto con Catalán. Y podría jugar Catalán sobre la posición derecha. Y Prosperi sobre el lateral izquierdo. Catalán toca al medio. ¿Y esto? ¿No fue falta contra Jara? ¿No fue falta contra el número 11 de San Lorenzo? Ayer levanta a Bufarín, engancha, le puede pegarla. Levanta a Catalán, centro, de primera, pibe. De primera, Catalán, centro, segundo paro, el arquero. La saca Mayno. Se le metía venenosa la pelota contra el primer paro, el arquero. Bien por Mariano Mayno. Es un problema sin solución, la subida de Catalán. Le ha encontrado la vuelta a San Lorenzo metiéndolo más adentro a Bufarín. Primero vamos a ver esto. Creo que Jara es el que genera el contacto y se cae. Para mí no hay penal. Y después Catalán quiere meter un centro distinto a lo que le terminó saliendo. Salió un tiro al arco. Que Mayno con esfuerzo impide que termine en gol. Pecho control, sale Kalinsky. Bufarín. Viene Bufarín. Levantando el fútbol para la derecha para Catalán. Catalán, dos minutos de la parte final. Amistoso. Porteis Sports. La Copa Bicentenario. Batalla de Salta. En juego. Y da batalla a San Lorenzo con Catalán. Que toca para Bufarín. Bufarín que le apunta al área. A ver si lo encuentra Piatti. A ver si lo encuentra Jara. Toca y combina con Jara. Jara para Piatti. Piatti. En realidad Jara para mí la estaba apuntando a Bufarín. Y le pegó mal. Perigüe la pelota finalmente en otro compañero. Bufarín a trabar. A dividir. Sale para el número siete. Jugando Domínguez. La perdía por el medio el poroto Domínguez. Se va a venir en cualquier momento el número tres en la selección de Salta. Barrio Nuevo. Linda pelota larga. Atención. Lo tiene Piatti. Enganchó. Frenó. Tocó. La perdió Piatti. Le faltó resolución. Bufarín. Kalinsky. Aillar. La deja correr. Se la lleva. De prepa. Aillar. La levanta para Boboril. Lateral. Que pasa el ataque. Y pelota que deriva al saque de Arca. Hay un San Lorenzo que se mueve poco. En la parte central del ataque. Y por eso es el desborde del centro o el remate de media distancia. Queda poco margen para hacer otra cosa. Tracolursi debe moverse un poquito más. Jara también. Generar el pase. Salir de la jugada para que la pelota les pueda llegar. Si no, San Lorenzo no va a tener profundidad esta noche. Imagino. Y va a depender, digo, muchísimo de lo que pueda ser Bufarín y Catalán o Boboril en los laterales. Esta noche no come, Godoy. Después del cáter y me trajeron, ¿no? Es abundante, ¿eh? Bueno, relator. ¿Tiene ganas que le dé el once inicial? Primero, le voy a decir cuál es el once que jugó hoy. El amistoso frente a Sarmiento de Junín. Y empató 0 a 0. Cuando usted me autorice. De luego, le voy a empezar a dulcificar el equipo. Me parece que tiene en la cabeza Pizzi. Cuando usted vea la puerta abierta, métase. No sé qué de mucho tiempo, pero métase. Allar. Jara. Jara en diagonal. Jara. La levanta Jara. Bufarín y la aguanta cerca del área. Va a enganchar. Veremos qué hace Bufarín y Parazurdo. Ceballos. A ver si se arma una contra para el equipo local. Se arma nomás para Prieto. Espera, agudía. Se arma para Prieto. Espera, agudía. Prieto, Prieto, Prieto. Engancha. Le quiere pegar. Sablazo de Prieto. No. La levantó. Chilena. Bueno. El blooper de la noche. Más allá de la resolución del combinado saldeño, otra vez San Lorenzo quedó mal parado. Piatti. Cortita y al pie. La trae Piatti. ¿De dónde es nativo Piatti? Piatti nació en general Valdicera, Córdoba. Hay quien le manda un gran abrazo. Resaltó eso en la previa cuando lo vimos. Vamos. Boborigli. Boborigli. Mirá que recuperación y mal parado San Lorenzo otra vez. Diga que los delanteros... Y esto es roja para Mazuero, ¿no? Claro, porque tiene amarilla. Dobla amarilla. Se va Mazuero de la cancha. Bueno, veníamos marcando esto. San Lorenzo tiene enormes dificultades cuando el equipo ataca, marca mal. Cuando está plantado en ataque, marca mal. Queda demasiado expuesto. Queda uno contra uno.